El secretario general del Colegio Dominicano de Periodistas en San Juan de la Maguana está pidiendo al presidente Medina pronunciarse en torno al tema de la posible explotación minera en esa provincia. Fernando Romero ha dicho que todo el pueblo sanjuanero está a la expectativa de la posición del presidente en torno a este tema. Estamos para solicitarle muy respetuosamente al señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, a que en los momentos actuales los habitantes de la provincia de San Juan, su pueblo, solo estamos a la espera de que se dirija la nación sobre el caso de tan mencionada explotación de la mina de oro representada en el país por los ejecutivos de la gol que es. Romero dice que en estos momentos, al leer un manifiesto en el Museo Orlando Martínez, cuando estaba el momento de la grabación con miembros del CDP, se cuestiona a través de las redes sociales todo el movimiento de explotación del proyecto minero Los Romeros y que es el tema que tiene ahora mismo la comidilla en San Juan. Todo el mundo habla de eso y del miedo de los efectos secundarios, que eso podría traer a una comunidad, a una provincia agrícola potencialmente, y en donde envenenar sus aguas sería comprometer el futuro, y bueno, podríamos decir que también el presente a mediano plazo. Gracias. Gracias.